y señal sí señor sabéis lo que se viene no es que no se ve aquí abajo tío me cago en la puta a ver si con un poquito la cámara y la he hecho ahí está como veis volantito voy a colocar un poquito el micro ahí para que no me dé con el volante me da un poco señores espero que se me escuche bien y a poner el micro ahí delante ahí yo creo que me va mejor sí señores hoy vamos a empezar a jugar un juego que tenía muchas ganas de hacer en directo con ustedes a ver si se inicia tranquilamente señores hoy vamos a empezar a jugar al coño a lo que no tengo ya tengo los pedales voy a poner los cascos eurotrack simulator 2 he estado tocándolo un poquito de decir qué tal se escucha entiendo que se escucha bien y demás vamos a ver y espérate deje qué dice mi leo cómo está mi niño espérate deje el micro aquí perfecto vale vale ahí controlo bien vale señores eurotrack simulator 2 he estado tocándolo un poco le he puesto el dlc del mapa de españa vale para que podamos tocar toda españa entera le metió algunos mods que he estado viendo por ahí hemos recomendado y demás vale en plan de cositas las marcas reales y todas esas cosas seguro que quiere salir de gestor de mod si ellos no no lo he tocado tanto como de esto ver el perfil que es este el gestor de perfiles este es mi perfil lo que carrera es por la tal entrega realizadas dos garajes adquirido uno pequeño es decir simplemente lo tocado para jugar con ustedes desde el principio este soy yo básicamente vamos a continuar partida como todos sabéis yo trabajo en una empresa de de transporte entonces esto me viene el pelo a ver a esperarse un poco que le suba ahí ahí está tengo tengo el volante con los pedales todo este es el camión un mercedes actros que el que se utiliza normalmente en mi empresa por si la veis por ahí aunque no voy a decir la el nombre de la empresa no lo quiero decir aquí en directo pero bueno la empresa trabaja con mercedes vale todo esto se supone que está bien los controles están bien y todo se supone que todo debe estar bajo control a ver si me dice un poco botones y teclas debería estar todo en punto y lo que quiero ver es que me salga bueno no lo sé vamos vamos a probar del tirón conducir quieres realizar un trabajo rápido si quiero realizar un trabajo rápido tenemos la base en sevilla por supuesto salimos desde sevilla tenemos sevilla málaga sevilla algecidas ojo está ordenado por los que más paspada no creo que sí transportar transportar baldosas de exterior flores cortadas dos toneladas 33 toneladas de tomates algecidas málaga de momento parece que nos quedamos por andalucía en agua embotellada córdoba huelva vamos a hacer un sevilla algecidas y sevilla málaga no nos vamos a hacer sevilla algecidas no vamos a dar la sevilla algecidas a aceptar trabajo vámonos señores mira cómo es esto vamos a arrancar el camión vale pero ahí quería haber puesto yo un poco de musiquita de fondo me vais a perdonar un momento que ponga un poco de musicón de fondo vamos a bajarle un poquito el volumen musicón gordo no ha pasado nada vale no 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 para para frena frena vale vamos a salir de aquí a 30 en vámonos mira puedo poner los intermitentes no vale no se escucha se escucha demasiado la música no espérate un momentito o a lo mejor que me la tengo puesta yo muy alta no vale euro atrás simulator voy un momento opciones sonido voy a subir un poco más el volumen de del juego vale vámonos señores nos incorporamos nos incorporamos el paso de cebra ya para otro el uy el ser paso ya para otro día ay no he puesto el intermitente vámonos cuidado 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 y yo llevo un trailer gordo mirad lo que llevo me estoy metiendo ha recibido un correo nuevo no tengo tiempo y yo yo me he llevado más señal cámara de cabina ahí está quita porque tengo ni ha puesto el intermitente vale voy bien por aquí no sé de qué parte de sevilla estoy saliendo tío me gustaría saberlo vale estoy excediendo los límites de velocidad me suda la polla vamos a ver dónde es y yo es que el mapa de sevilla está muy guapo tío vale no tengo la siguiente la siguiente vale sevilla mairena del alcohol ponemos el intermitente me abro y me incorporo perfecto sin dar una puta hostia ah vale esta es la carretera del aeropuerto no yo creo que sí esta es la carretera del aeropuerto ¿verdad? uy me he incorporado sin mirar tío míralo polígono industrial los espantales un momento un momento un momento que es que si no no veo si no no veo el chat ahora vale 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 ahora sí vale 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 vamos bien míralo ahí está la coca cola y todo ¿no? ya hostia que guapo tío ese se me va a colar es ah no va más rápido va más rápido vale porque y yo y yo y yo y yo su puta madre ¿cómo le puedo pitar tío? y yo escúchame se me ha colado la nota de maricona ¿eh? ¿cómo se hace sonar el clasón tío? me encantaría saber sonar el clasón y yo no puede ser ¿eh? vale oye oye ¿cómo vamos de gasolina? y eso bien ¿no? vale tengo que seguir por aquí ¿no? uy que me voy que me desvío se ve ya algeciras sí vamos para algeciras ah cuidado que aquí había radar ¿eh? me parece que aquí había un radar sí aquí hay radar a 80 ah pero es a 80 claro vamos y yo esto es la C30 es que vamos a pasar por el quinto centenario me parece a mí mira un Tesla algo se me ha cortado ahora vale se me habían desconectado los cascos no sé por qué y yo voy por la izquierda voy por la izquierda todo lo que odio todo lo que odio lo estoy haciendo ahora mismo yo míralo esto es Sevilla Este por aquí y yo ¿podremos ir al campo del Betis? no lo sé la verdad vale es por aquí no sé si se verá el campo del Betis lo intentamos mira el quinto centenario ahí delante y yo qué guapo está esto chaval vale la AP4 me meto para la avenida de la raza me dejará entrar aquí porque esto es para el campo del Betis ¿no? por aquí es para entrar al campo del Betis me parece a mí y yo como se ve al campo del Betis buf me vuelvo loco me vuelvo loco como se ve al campo del Betis chaval centro de ciudad claro está la rotonda ahí adelante debería estar el lago yo no me doy cuenta yo no me doy cuenta pero voy con un camión de 18.000 toneladas míralo esto es para meter esto es para meterte para el campo del Betis el intermitente puesto perfecto ah no me va a dejar avanzar no pero esto no me suena a mí voy a tener que dar la vuelta aquí chavales voy a tener que dar la vuelta aquí su puta madre a ver cómo doy la vuelta vale vale perfecto pero vamos esto es la salida eso es la salida de los Bermejales vamos esa es la salida de los Bermejales 100% vámonos para Algeciras señores que hay que entregar la carga y yo no miro ni nada es que se tendría que poder alejar un poco la cámara Sevilla Algeciras eh ah no 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 me he colado eh 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 hijo de puta cago en su puta madre cómo se me ha saltado la rotonda el cabrón el Cedar Paso eh y eso que voy señalizando y todo todo el rato vale vale es por aquí es por aquí aquí está el lago salida de Algeciras ¿qué coño ha sido eso? salida de Algeciras perfecto vámonos salida de Algeciras y nos incorporamos al AP4 vale no viene nadie perfecto vámonos vamos los tíos eh 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 Algeciras 120 kilómetros evidentemente los mapas y eso no están hechos reales le brija las cabezas de San Juan que puta pasada ay se me ha quedado pillada la cámara no me lo creo no me lo creo que tengo pillada la cámara tío la cara que se me ha quedado en la cámara tío no me lo creo Vale, ya funciona Ya funciona otra vez Perdonad, chavales Eurotrass Simulator Y o sea, me había desconectado la puta cámara, tío No me había dado cuenta, no sé cuánto tiempo llevaría sin la cámara Vámonos, seguimos conduciendo Vamos muy bien, eh Bueno, voy por en medio de la carretera Pero vamos muy bien Ir al peullo Adelantando Y yo, ¿cómo se...? Ah, he puesto algo Vale, ya sé pitar Ya sé pitar Había puesto el freno de mano, pero ya sé pitar ¡Me encanta! ¡Vámonos! No hagas el tonto No hagas el tonto que llevamos a su lejos Ese se va... Míralo ¿Cómo se ha incorporado? ¡Pero ella! ¡Hijo de puta! ¿Habéis visto cómo se ha incorporado el cabrón ese? Me cago en toda su puta madre, tío ¡Pero cómo se mete así el desgraciado! ¡Hijo de puta! ¡Joder, macho! ¡Qué puto asco da conducir por Sevilla, tío! ¿Eh? Es que no... Bueno, señores Yo voy bien, ¿eh? De momento Excepto ese percance que he tenido Sin culpa mía, por supuesto Porque yo no he tenido culpa de nada Paterna del campo en Puerto Real De momento vamos bien ¿A qué hora hay que estar allí? Llegada a las 16.53 A todo el que me ve adelante le voy a pitar ¡Mira! ¡Se ha frenado! ¡Ah! Y se pueden hacer largas y todo también Lo que pasa es que no me acuerdo ¡Ah, mira! Así enciendo las luces Así pongo los limpios para brisa Y esto es para ver el mapa Que no quiero verlo Eh... Vuelve para atrás, por favor Gracias El mini Muy bien O sea Pitar aquí Y el R2 Estos dos no... ¡Ah, vale! Frenar y acelerar también Vale, perdón Perdón Perdón, perdón, perdón Vale, frenar y acelerar, ¿eh? Vale Yo creo que voy muy bien, ¿eh? Porque si os fijáis, tío Voy siguiendo las líneas de la carretera Perfectamente No me salgo No me salgo ¡Ojo! Ni tan mal, chaval Me voy a sacar el cap ¡Irá un CC en mi coche! Bueno, pero ese tiene menos bollo Tío, no me distraiga Es que me distraiga Es que me distrae la carretera, tío Vale Vale, me tengo que meter aquí a la derecha Algeciras Cádiz O sea que voy por este carril Voy bien, ¿no? Claro 80 grados centígrados Marca el termómetro del camión, ¿eh? ¡Ojo! Lo que hace aquí en Sevilla ahora mismo Vamos Vale Incorporación Incorporación No viene nadie Pongo intermitente Soy un buen conductor Y una buena persona Vámonos que nos vamos Incorporación a la derecha No viene nadie Además tienen un paso Un sedar paso para mí Has descubierto Algeciras Hombre, yo no Vámonos Uy, uy, uy Curva peligrosa Vale Vale ¿Cómo manejo esta mierda, eh? Me incorporo Perfecto Y ahora rotonda Y a la izquierda Nos abrimos Y para acá Frena Vale Si al llegar ya, ¿eh? El Tesla, tío Es horrendo ese Tesla El culo que tiene No puede ser más feo Ojo Hemos ganado Bastante tiempo A la llegada, ¿eh? Bueno, dos minutos Pan, 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 pan ¿Vale? ¿Qué polígono es este, tío? Me encantaría que hubiera gente De Algeciras ahora mismo En el chat, tío Vale, estoy llegando, ¿eh? Tengo que ver A ver Cómo entrar ahí Porque ahora mismo no lo sé Vale, un poquito más para adelante Es aquí ya, ¿no? Es aquí ya, me parece, ¿eh? No he dado Pulsa el siguiente comando Para gestionar la entrega ¡Manolo! ¡Manolo! ¿Dónde te lo dejo? ¡Uy, coño, Manolo! Que me voy para ti Mi arma ¿Dónde tengo que dejártelo? ¿Qué dices, Percho? ¡Manolo! ¿Te lo aculo aquí? ¡Hostia! De aquí no salgo, tú A ver cómo coño Doy la vuelta ahora Aquí ir a los IBC ¡Manolo! Que no puedo dar la vuelta aquí, tío La voy a liar ¡La voy a liar, Manolo! Si es que no me has dicho Hostia, Aro, no puedo dar ahora Marcha atrapa ya Vaya Manolo la que me ha liado, tío ¡Manolo! ¡No! Espérate Me voy a cargar Me voy a cargar la carga, tío Por culpa del gilipollas, eh Manolo Que no me dice dónde le haga la descarga No, 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 no No voy bien No estoy bien, eh ¡Oh! Vamos a enderezarlo todo un poco Poquito a poco para atrás ¡No! ¡No! Ellos se están doblando todos los... ¿Qué hago, tío? ¡Ay! La música de pena encima Que me voy contra los palés, tío ¡Me cago en Dios! Y yo me he metido en un callejón sin salida Y no sé cómo coño salir de aquí Y encima hay aquí Un puto cisterna aparcado Mal aparcado, por supuesto Y yo Voy a salir a lo bruto, eh Lo raro que no se me haya desenganchado ya el trailer Pues mi... Me he dado con mi propio trailer, tío ¿Y yo qué coño estoy haciendo? Por favor, dime dónde dejo el puto camión Daño del remolque 1% Por lo raro que el remolque siga vivo Y pegado a la... A la cabeza Y yo dónde te lo dejo, cabeza Me cago en toda tu puta madre Manolo No te quejes ahí quieto Hostia, dime dónde te lo suelto, tío Joder, macho ¿Aquí? Y yo me estoy desesperando, eh A ver, ¿y si me quedo aquí? ¿Será sobre la alcantarilla esta o algo, no? Ah, vale, coño Aquí es, joder Eh, puedo hacer lo que sea Está claro que sí Lo siento, tengo prisa a saltar Me lo salto, ¿no, tío? Me lo salto, ¿no? Porque como te... No, ¿dónde te lo dejo? No, no, Manolo Eso... Ya hemos pasado por eso Y no ha ido bien Venga Vámonos ¡Uh! Billetes, eh Vamos Bonificación por experiencia 72 pavos Buen dinerito, eh Bien ¡Gracias!